¡Renata! ¡Ya llegué mi amor! ¡Hola farmacia tío! ¿Hola farmacia ella? Sí, yo no fui para una canción de mi mamá. Bueno, ¿y cómo te fue? Má, hijita, a mí siempre me va mal. Soy mexicano promedio, hijita. Pero me fue tan mal, me fue peor que a Rosemira más que un moto en el Estado de México. Dos horas de risa, un gran elenco que dio cátedra de humorismo sano y una particular historia en un ajustado departamento, entregó la familia de 10 en Tijuana. No va a tener que salir, tener amigos, cuando se cree que tiene novio, la va a metido a matar. ¿Cómo es la tía, Licha? Ah, bien dramática. Ahí está. ¡Ah! ¡Ah! Se siente la mamá en taza. ¿Querías algo de mi plácido? Pues nada más quiero que te lares de mi casa. ¿A qué no me podrías permitir siquiera que me siente? Estoy mal, totalmente mareada, todo me da vuelta. No soporto la cabeza. Ay, pues claro, tía, yo tampoco soportaría la cabeza si tuviera una hija como la nena. ¡Ay, tú cállate, Kim Kardashian, súper desarrollada! La tarde del domingo, el Teatro del Centro Cultural Tijuana tuvo casa llena para recibir a dos titanes de la comedia en México y un regimiento de actores que siguen su huella. Así pues, Jorge Ortiz de Pinedo, como Plácido López y Eduardo Manzano, como Arnoldo López, le pusieron la sazón a esta historia que provocó carcajada tras carcajada. En la escena de acelerar en la auta Vicente Fernández, una mula y un mariachi, ¿todas una mula? Ya se desechaba el toro. Yo era uno de los mariachis. ¡Ay, sí! ¿Por qué no te vi? No, pero el que me dijeron, que estaba grande, me tapó la cara. Bueno, ya. ¿Cuál es mi chamada? ¡Oh, qué la fe! ¿En qué idioma te lo tengo que pedir? Papá, no tengo dinero para comprar tamales, tiene que entender que no debemos grabar. Las aventuras de esta familia se desarrollan en un departamento de apenas unos 60 metros cuadrados, donde las incomodidades y falta de privacidad, dampea una serie de cómicos conflictos entre ellos. Llega el trabajo y está el gerente en la puerta esperándome. Ahora sí, Plácido López, te voy a descontrar de tu miserable sueldo una computadora. ¿Una computadora? Sí. ¿Por qué? Porque no es su primo Plutarco, la que tú le estás moviendo una computadora. Para Frontera.info con información de Andrea García e imágenes de Pablo Hurtado.